Y llegaron los saludos de Gran Tatín. Oye, Tatín, ando con los nenes hoy, pero antes quiero saludar a Carelin Romero, hija de Carlos Romero, que cumple 33 años. Felicidades, felicidades. Y también quiero felicitar a Adrián y Adriana, que cumplen años también. Adrián y Adriana, felicidades. Que cumplan mucho, mucho, mucho más. Y ahora sí, Tatín, nos fuimos, maestro. Raúl Hidalgo, Damares Negrón, personal de la farmacia, siempre abierta, Lali, Maribel, Linda, Raúl, Ramón, Juan, Pedro, Ismael, Marixa, Maris Rivera, Laureano, Lourdes, Rosario, Alberto de Barranquita, Iris, mi hermana, bienvenida, Iris, Manín de Doña Juanita, de su nieta. Cambia, mamá, rápido, nena. Ay, Dios mío, qué poderosa. Kelvin y Mariana. Dale, gaba. De Ponce, Virginia Morales y Gladys Bell. De Arroyo, Carmen Padilla, de Ana y hermana. Para mamá, Carmen López, Denzel, Urbina, Wilfried de Patilla, Sonia Núñez de Juana Díaz, Sofía Santa Isabel y Adrián y Adriana. Ah, ya tú dijiste Adrián y Adriana. Adrián y Adriana. Chicos, vamos a bailar. Estamos listos. Nos vamos a una pausa. Vengo allá hasta Puerto Rico. Gana. Vámonos. Ya le dicen. Abusadora. Ay, Lola.